Celebrar la fiesta de 15 años para niñas y niños a lo largo de la historia ha sido un momento de especial significación. Por tal motivo el sector del comercio en Santispiritus, como en el resto del país, desde el mes de julio y de manera permanente, comenzó la venta de un módulo que contiene alimentos básicos para la celebración. En la provincia se seleccionó una red de mercados, mercados de alimentos en cada uno de los municipios donde atienden a los niños, familiares de los niños que van a adquirir este módulo a partir de un grupo de productos que se coordinó con los proveedores, productos básicos como el cake de la alimentaria, una bolsa de pan de bocadito, un paquete de galletas, en el momento que no haya galletas, palitroques o galletones, a partir de la disponibilidad de recursos que tenga cada uno de los proveedores. Por el enver estamos entregando una bolsa de refresco, 50 bolsas de refresco equivalente a dos cajas de refresco, una botella, un pomo de vino o menta, estamos entregando un pomo de litro y medio de refresco sellado de los portales, estamos entregando un jamón de un kilogramo, estamos entregando un paquete de perro caliente, estamos entregando un kilogramo de queso blanco, un kilogramo de queso crema, entre otros productos. Se está entregando una parte del módulo y la otra parte se vamos a crear un sistema para que el cake, que es el más peligroso como decimos en el tema inocuidad de los alimentos, cuando el cliente llegue aquí, pague su módulo y va a adquirir el cake directo a la dulcería que está vinculada en cada uno de los territorios que tributa a este mercado, de que se le dé el tiki y usted va a la dulcería y le dice yo quiero el cake para el viernes, porque voy a hacer la actividad el sábado, yo quiero el cake el sábado porque lo voy a hacer, voy a hacer la actividad el domingo y es un cake acabado de hacer fresco. La composición de este módulo facilita a las familias cubanas de estos tiempos la celebración de una fiesta de cumpleaños, estrategia implementada en la nación como parte de la atención a la niñez y la juventud. Hay clientes que dicen que los precios son iguales, que los precios no, lo que pasa es que el antiespíritu se ha ampliado en una gama de productos, que del lácteo solamente estamos entregando tres tipos de productos, queso blanco, queso fundido, queso crema, que un kilo de queso crema no pasa los 170 pesos, un paquete de perro caliente los 115 pesos, un tubo de jamón especial de un kilo no pasa los 170 pesos, una bolsa de refresco, la bolsa de refresco 7 pesos, que contiene dos cajas de refresco. En cuanto a la disponibilidad y permanencia de todos los productos, Fernández Martín puntualizó. Puede que los arribantes a 15 años, al mes de julio, tengan un producto y en el mes de agosto tengan otro producto. Lo que sí siempre van a tener es el queso, la galleta, los panes de bocadito, el refresco y quizá uno de los productos del lácteo. Puede que un día tengamos queso crema, puede que un día no lo tengamos. El día que no tengamos queso crema, tendremos queso blanco. O un día no tenemos queso crema, nosotros es a partir de la disponibilidad con que cuente cada proveedor. Es un encadenamiento que todos los proveedores tributan semanalmente aquí. Ya tenemos los recursos principalmente del mes garantizado, pero sí siempre se les va a entregar el producto básico para que estos niños puedan disfrutar con sus familias, sus amigos y demás en cada una de sus viviendas o lugares. El directivo además apuntó que la venta de estos productos se extiende al resto de los municipios de la provincia, teniendo en cuenta la dirección en la que aparezca registrado el menor. En el caso de la cabecera provincial, el mercado La Caciguaya es el establecimiento que acoge la oferta. Ha sido algo bueno porque buscarlo a través de otras vías es un poco más difícil, pero bueno, lo más importante sería que todo el mundo lo supiera realmente en el momento que esté cada cosa en el lugar. La opinión yo la veo buena, una buena creación que han hecho ahora porque esto nunca se había hecho, y digo yo, no sé, y está bueno. Aunque sea el muchacho puede comerse una jodería, nosotros muchachos no, nosotros mismos también, porque esto mismo aquí ya no lo hay ahora en ningún lado y podemos resolver con esto. Continúa con gran aceptación venta de módulos para quinceañeros en Santi Espíritus. Fue un reporte del camarógrafo Alexei González y Yanelis García Castro, Noticiario En Marcha.